Extraño, también me desprecio, viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso, cada vez un poco más que tu boca Imagino que comienzo a grisar De los besos que te di, amor Las vuelves no nos echan más de menos Aquellos cielos son los que llevaban en el amor Los ilocentes son los que no querían hablaros De los besos que te di, amor Más poco no hay alguno que recuerdes Si te suelta, si te dios los perros Ahora es suena que hasta la memoria la pierdes Estoy seguro que no estoy bien de recuerdas Y los labios tú te muertes De los besos que te di, amor Esas besos son lindas invalidables De los besos que te di, amor ¡Gózalo Marquín! ¡Gózalo! ¡Gózalo Marquín! Pero no sé jamás de menos, los cielos son los que llevan de miedo, los inocentes son los que no venían más de los, de los besos que me di, hasta uno hay alguno que después, tu solita, tu suspiro no los perdés, ahora beso en las que hasta la victoria fieles, estoy seguro que en las noches me recuerdas, mirando a Dios tú te muertes. ¡Gracias!